Juan Lauro Martínez Barreda, hombre que ha dedicado su vida a la medicina del deporte, cuya profesión y logros le han permitido ser miembro distinguido del Salón de la Fama de Culiacán. Martínez Barreda encontró la inspiración en la atención deportiva y fue con el equipo de la UAS en Cibacopa que Juan Martínez inició con equipos profesionales. Yo me siento muy contento, un aspecto que no me lo esperaba tan pronto. Había pensado que tenía logros de acuerdo a las convocatorias que yo siempre he visto, que las han sacado año tras año, y hace como cuatro años yo dije, algún día me irán a darme la oportunidad de entrar, porque yo veía que todos mis logros internacionales tenían peso, de acuerdo a la convocatoria. Después de una larga carrera en el mundo del boxeo que le permitió viajar a eventos internacionales, fue en el 2007 que Juan recibió la que sería una de las noticias más importantes de su vida. Me llega la notificación que estoy en la lista de los médicos que van a ir a darle la atención a los deportistas mexicanos en la Olimpiada de Beijing. Eso para mí fue, es como todos los deportistas quieren llegar a una Olimpiada. El médico del deporte también es una máxima aspiración. Entonces voy a los Juegos Olímpicos, estoy un promedio de un mes, diez días. Me toca atender al equipo de equitación en Hong Kong. Estoy después en Beijing con el equipo de atletismo. Sus aportaciones al deporte en Sinaloa se vieron reflejados cuando tomó el cargo de director del Instituto Sinaloense del Deporte. Presento un proyecto que lo aprobó en ese tiempo el gobernador actual, Jesús Aguilar Padilla, de la creación de un centro de alto rendimiento, que era muy necesario que tuviéramos un centro de alto rendimiento. Y entonces buscamos el lugar ideal, pues el lugar ideal que se encontró es ahí, que creo que nunca nos hemos equivocado de ese lugar, ahí donde está actualmente el centro de alto rendimiento María del Rosario Espinosa. Los recuerdos de una larga carrera ligada al deporte es una de las cosas que el doctor Martínez guardará en su galería de memorias. Tuve la oportunidad de tomarme una foto con este gran hombre, con el mejor futbolista del mundo para mí y creo que para muchos. Imágenes y edición de Cris Islas, informa para TVP, Miguel Lugo.